Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PM por PM, pasionesmundanas.com por Pilar Meré. Y continuamos festejando los 90 años de L.A. Cheto y por ello estamos realizando el Tour Boutique Cheto con el propósito de llevar el vino a todas las mesas de los comensales, pero en esta ocasión, la línea boutique. Así que los invito para este miércoles a las 8 de la noche en Mía Doménica. Los datos aparecen en pantalla porque tendremos una cena maridaje con Santiago Mayorga, el chef de Mía Doménica y su servidora para hacer el maridaje con los excelentes vinos de L.A. Cheto. Hasta pronto.